Buenos días. El título de esta ponencia es Ana Carmona Ruiz, la primera futbolista española en el aula de italiano. El objetivo es reflexionar sobre el papel de las mujeres en el deporte a través de una actividad realizada con el grupo de italiano B2 del Centro de Idiomas de la Fundación Universidad de Málaga en el curso 2019-2020 sobre la figura de Ana Carmona Ruiz, considerada la primera futbolista del Estado español. La relación entre las mujeres y el deporte está mediada por muchos factores. El principal es la construcción de género. El género impone durante la socialización primaria y secundaria una limitación al desarrollo personal de las niñas respecto a determinadas actividades como correr, moverse con brusquedad o mostrar cierta agresividad. Es decir, que se le aplica una coerción social y, por lo tanto, de género que inhibe determinadas características, muchas de las cuales son prerrogativas de la actividad física y deportivas. De esta forma, en la construcción del autoconcepto de las niñas, el deporte no es visto como una actividad fuertemente afín a sus características. Históricamente, a las mujeres se le ha apartado de las actividades físicas y deportivas por distintas razones. El varón Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, en 1896, dijo que la función principal de la mujer en el deporte era coronar el vencedor con la guirnalda del triunfo. De hecho, en la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna no hubo ninguna mujer que participó. Muchos años más tarde, en 1967, cuando Catherine Switzer intentó participar en el maratón de Boston, aquí tenemos una imagen, uno de los organizadores se abalanceó sobre ella para impedirle proseguir. La misma atleta recuerda que, como en aquella época, se consideraba que una mujer no era apta para correr en largas distancias por su anatomía o la dimensión de su pierna. Afortunadamente, sabemos que Catherine llegó al final de la carrera y se convirtió en todo un hito. La falta de referentes también se refiere a la contemporaneidad, ya que en los medios de comunicación solo el 5,11% de las noticias tienen como sujeto a una mujer deportista. Y a todo esto se le añade que las mujeres que quieran dedicarse al deporte profesional tengan que encontrar un montón de obstáculos. En ocasión del 8 de marzo, la Asociación de las Mujeres en el Deporte Profesional difundió este manifiesto con las 10 prioridades de las mujeres en el deporte. Y sabemos que la inmensa mayoría de las deportistas encarecen de contrato, no cotizan la seguridad social, se quedan desamparadas en caso de lesiones o embarazo, y que la retribución que recibe nunca se puede considerar un contrato laboral, ya que ellas no lo pueden contraer con su club deportivo. Por todo esto, no nos extraña la poca presencia de las mujeres en el deporte, que se traduce también en una poca presencia de las mujeres deportistas en los libros de texto. Estudios bastante recientes nos dicen que las mujeres deportistas o mujeres olímpicas están presentes en los libros de texto desde un cero a un 31,7% de los casos. En muy, muy contadas ocasiones, vemos a una mujer deportista en un libro de texto. Personalmente, he realizado un análisis del material de los manuales de italiano como lengua extranjera y he descubierto que en general las mujeres ilustres representan el 16,3% de todos los personajes ilustres y en el caso de mujeres deportistas, este porcentaje baja hasta el 5,88%. Es decir, que es muy, muy raro encontrar una mujer deportista. Por todo esto, he decidido hacer una actividad en mi aula sobre una mujer futbolista que se llama Ana Carmona Ruiz, conocida como Nita. Ella es malagueña del barrio de Capuchino y fue probablemente la primera mujer en jugar al fútbol en un equipo del Estado español. Pero tuvo que hacerlo haciéndose pasar por varón, porque en aquella época no estaba bien visto que una mujer jugara al fútbol. recibió muchas denuncias y varios castigos por alteración del orden público. Le da parón el pelo, fue encarcelada y lo que eran prácticas muy comunes para que se llevaban a cabo contra las mujeres de la época. Digamos que Ana Carmona Ruiz cometió el error de nacer mujer, porque si hubiera sido un chico, naturalmente hubiera podido desarrollar su pasión con mucha normalidad. Su familia quedó marcada por el estigma y decidieron trasladarla al pueblo cercano de Vélez Málaga, donde fue mejor recibida también por el equipo de fútbol y donde se hizo famosa con el apodo de Vélez Málaga. Nita solo se pudo retratar con el uniforme de su equipo, del Sporting de Málaga, en los carnavales. Entonces, de ahí tenemos esta foto donde se la ve con su amada pelota y su uniforme. falleció con solo 32 años en 1940 a causa de una fiebre y su historia quedó un poco en el olvido, también porque después, con la época del franquismo, muchas historias de mujeres se perdieron. El objetivo de la actividad es aumentar la presencia de las mujeres deportistas en el material didáctico y romper estereótipos que no ven normalmente las mujeres asociadas al deporte profesional. En la práctica, el objetivo era redactar una biografía de la futbolista y darla a conocer en Italia, donde no había ningún documento que tratara la historia de Nita. Nos hemos puesto en contacto con la enciclopedia de Ledonne, que es una página que se dedica a publicar y difundir historias de mujeres ilustres de todos los ámbitos. De esta forma, hemos podido enriquecer la genealogía femenina de la historia local y, al mismo tiempo, de la historia internacional, porque hemos dado a conocer la historia de Nita fuera de los confines españoles. La actividad se ha desarrollado partiendo de una bibliografía. Hemos buscado en Internet artículos de periódicos. Tenemos la revista Contexto, Picará Magazine, el Diario Sur, que es el diario local, el Vélez diario, que es un blog redactado por Jesús Hurtado, que es el primer biógrafo que dio a conocer la historia de Nita. El mismo Hurtado sale en una entrevista, en un vídeo que se le dedicó a la futbolista en Movistar Plus y luego aquí tenemos un podcast de la radio local Onda Colón. A cada alumno y alumna se le dio uno de los recursos y cada uno trabajó autónomamente sobre recursos, sobre todo con la idea de redactar esta biografía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de trabajo de mi alumna Alicia que decidió buscar vocabulario específico que ella en ese momento no conocía. Por ejemplo, cuando se habla del disfraz, se dice que Nita disimuló sospecho con una venda, que en italiano sería mascherare e se ne con delle fasce. Entonces, cada uno trabajó con su recurso y cuando todo el mundo hubiera tomado visión, pues nos reunimos para hacer una especie de esquema de organización del texto. Nos pareció importante hablar de los primeros años, del contexto histórico, de cómo ella empezó a jugar del disfraz, porque nos pareció muy relevante este aspecto, los castigos, los últimos años de su vida, y la muerte y la importancia de la futbolista hoy en día. A cada alumno se le ha asignado una parte del esquema para redactar. También la redacción se hizo acorde a los criterios de redacción de las voces de la enciclopedia de las mujeres, de la enciclopedia de Ledone, porque ellas facilitan, digamos, 10 puntos para seguir a la hora de redactar. Por ejemplo, se habla de la medida, de la importancia del menos es más, de la construcción de un texto unitario, de la importancia de resaltar las relaciones de las mujeres con su entorno y las demás personas importantes de su vida. Y entonces ha sido un ejercicio interesante también tener que seguir unos criterios, ¿no? Para la redacción de un texto. Cada uno ha redactado el texto en un documento de Google Docs y luego nos hemos reunido otra vez en clase para trabajar junto en el texto. Mira que el vocabulario fuera adecuado, vocabulario básicamente del deporte, pero también de la historia. Hemos revisado los tiempos verbales porque en el caso de la biografía, en italiano es muy importante utilizar un tiempo verbal específico, que es el pasado remoto, que es un tiempo que se estudia en el nivel B2, ¿no? Y entonces era muy adapto para este grupo. Luego hemos revisado la organización textual porque el objetivo era la redacción de un texto unitario, como venía en los criterios, y también hemos revisado la eficacia comunicativa para ver si nuestro texto se adaptaba al tipo textual que se nos pedía, que era una voz enciclopédica. Cuando el trabajo fue terminado, se envió a la página web y el 10 de julio se publicó en redes sociales y en la página, ¿no? Aquí podemos ver, página de la enciclopedia de las mujeres, aquí está nuestro texto, la futbolista, y al final de la página se dice que nuestro centro, Centro de Idiomas de la Fundación de Málaga, se convertía en núcleo operativo de la enciclopedia. Quiere decir que, más allá de la colaboración concreta, se estableció un vínculo para seguir colaborando con la enciclopedia. Y entonces, nuestro trabajo tuvo, digamos, una importancia, fue bastante satisfactorio, ¿no? Por parte de la Asociación de la Ciclopedia de las Mujeres y también para el grupo. Bueno, terminando, digamos que hemos conseguido el objetivo, que era aumentar la presencia de las mujeres en el aula, hablando de esta futbolista, hemos conseguido enriquecer la historia de las mujeres, tanto para el grupo, que desconocía, como mucha población de Málaga no se conoce este personaje, y lo hemos enriquecido también en Italia, porque ahora hay un texto escrito en italiano sobre esta futbolista. Hemos fomentado un aprendizaje significativo, porque teníamos en todo momento un claro objetivo, que era la redacción de la bibliografía para su publicación, y hemos conseguido conectar el aula con el mundo, que el trabajo del aula tuviera un reflejo también más allá de los límites físicos. Hay que destacar que todo este trabajo se hizo en remoto, porque se hizo en el momento del confinamiento. Entonces fue muy interesante también la parte de trabajo colaborativo que se hizo online. Aquí vemos la segunda de las dos fotos que quedan de nuestra futbolista Anita. Aquí ella es la del Círculo Rojo, con su equipo del Vélez Málaga. Me gustaría terminar anunciando que, como no hemos dado cuenta en nuestra investigación, que en la ciudad de Málaga no hay ningún homenaje a este personaje tan ilustre, nos hemos puesto en contacto con un grupo municipal que se llama Delante Málaga para proponer en el Pleno del Ayuntamiento una moción para rendir homenaje a Ana Carmona Ruiz, dedicándole una calle, una plaza o, lo que sería muy adecuado, un estadio de fútbol. Pero bueno, muchas gracias. 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 Gracias.